¿Qué es la disciplina? Y dividimos de acuerdo al nivel de cada niño y también incluso de adultos, están viniendo de 2 a 3 y media adultos, 3 y media a 5 competición, que son los chicos que van a competir a torneos y demás, que tienen un nivel un poquito más avanzado. De 5 a 6 estamos con escuelita formativa, que son aquellos niños que ya estuvieron viniendo el año pasado, aquellos que también arrancan, aunque sea de cero, tratamos de encaminarlos un poquito. Y después de 6 a 7 está mini, mini tenis, que son los más chiquititos de todos. Bien, somos 3 en este momento, Ezequiel Pérez, que es mi compañero del trébol, con quien tenemos la mayor carga horaria. Y después tenemos a Emilia Mondino, que es de acá. Y bueno, Emi está ayudándonos con los nenes más chiquititos. Por supuesto que hay que animarse, es un deporte muy completo en todos los aspectos, desde el trabajo físico hasta el mental, porque es de mucha concentración. Y bueno, a los chicos los ayuda mucho en esa parte también. Y bueno, trabajamos un poquito de todo, desde entrada en calor, depende del día, como diagramamos, pero se trabaja técnica, se trabaja táctica y se trabaja de acuerdo al grupo, si hay más juegos o menos juegos, de acuerdo al niño también, ¿no? Y su capacidad para concentrarse y demás. Porque obviamente que los más chiquititos tienen más sección de juegos que lo que uno va más a lo técnico y demás. Y después, bueno, competición obviamente ya tiene un grado avanzado en el que se trabaja otro tipo de ejercicio mucho más exigido. Pero bueno, hay para todos los niveles, para todo tipo de niño o niña, lo mismo. Y bueno, se va trabajando en base a la capacidad de cada uno. Bueno, como meta tenemos, primero, agrandar nuestra escuelita, que es lo que nos propusimos el año pasado. Y bueno, por suerte pudimos lograr nuestro objetivo, que terminamos con una buena cantidad de chicos. Y siempre tratar de sumar un poco más a eso, que conozcan el deporte, que se arrimen. Y competitivamente, bueno, aquellos niños que estén con ganas, que se animen, que puedan competir en los torneos, que es muy lindo también, interactuar con otros compañeros de otros lados, está muy bueno como experiencia. Y bueno, los de competición, siempre ir a un grado más, tratar de llegar a un grado nacional más alto, que obviamente es lo que anhela todo profe para su alumno. Y bueno, trabajamos por eso, pero sobre todo para que los chicos estén acá, trabajamos para que estén en el club, para que se diviertan, fomentar el deporte en todos sus sentidos, y mantener a los niños fuera de las cosas feas que hay, que estén acá y que compartan, sea tenis o el deporte que elijan. Tienen que arrimar nomás las canchas y traer a sus hijos, o si son grandes vienen solos, como se manejen. Y nosotros los ubicamos, inclusive si tienen dudas, no saben si les va a gustar o no, que vengan, les prestamos raquetas, y pueden probar un mes, si les gusta, si no les gusta. O sea, esto, tienen que sentirlo y jugar para decir si les gusta o no, porque es muy particular, así que, pero les vuelvo a repetir, si están en dudas, vengan y prueben, y que nosotros les brindamos los elementos, inclusive, para que puedan empezar, porque algunos no tienen raqueta y piensan que tampoco hay que comprarse una, hay que primero probar si les agrada el deporte. ¡Gracias!